Este es el reporte de Noticias de Confidencial del martes 8 de agosto. El comisionado general Aldo Sáenz Ulloa forma parte de un engranaje represivo en la cúpula de la institución policial nicaragüense, donde maneja con un bajo perfil el área de gestión y administración de la Policía Nacional y es subdirector general de la misma. El comisionado general administra un presupuesto de 119.48 millones de dólares asignado a la policía para 2023 y es un conocedor directo de cómo se financia la represión, uno de los pilares de la dictadura de Daniel Ortega. Paralelamente, ejerce como subdirector de la Unidad de Análisis Financiero UAF, usada políticamente en la vigilancia de ciudadanos y adversarios políticos de Ortega en la fabricación de casos en su contra. Una fuente vinculada a la policía que lo conoce desde hace varios años, asegura que Sáenz Ulloa es la máxima autoridad y también responsable de garantizar el abastecimiento de los policías para la represión. Aunque no comparece con frecuencia ante los medios de comunicación oficiales, el nombre de Sáenz Ulloa salió a relucir el 19 de julio, cuando Estados Unidos le quitó la visa en una lista de 39 actores corruptos acusados de socavar la democracia en Centroamérica integrados a la lista Engel. En Confidencial.digital te invitamos a leer el perfil del comisionado general Aldo Sáenz Ulloa, el guardián de los secretos financieros de la policía orteguista. El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Eric Jakobstein, calificó como preocupante el modelo de irrespeto al Estado de Derecho Impuesto en Nicaragua porque puede ser exportado a otros lugares. La situación de Nicaragua y la crisis democrática en países como Guatemala, El Salvador y Honduras fueron parte de una conversación organizada por Diálogo Interamericano en Washington, D.C., en la que participó el funcionario estadounidense. Jakobstein dijo que el irrespeto al Estado de Derecho en Nicaragua es tan grande que incluso se convierte al país en un refugio de expresidentes fugitivos, como el salvadoreño Mauricio Funes, lo que aumenta la probabilidad de que este modelo se exporte a países vecinos. El régimen sandinista inauguró este martes la Feria Ganadera Managua 2023, con la que pretende reemplazar a la cancelada Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano, Expica. En julio de 2022, la dictadura canceló la personería jurídica de Expica, la feria ganadera más importante del país y una de las principales de la región. La nueva feria del régimen fue instalada en el kilómetro de la carretera a Masaya, pues las instalaciones donde se realizaba Expica fueron confiscadas por el Estado que las utilizaría para proyectos habitacionales. Según medios oficialistas, en esta feria participan 10 ganaderías y granjas criadoras, 88 comercializadoras de productos agrícolas y veterinarios y más de 20 emprendimientos agropecuarios. Antes de ser cancelada a última hora, la edición de 2022 de la Feria Expica tenía confirmada la participación de más de 200 empresas comerciales, incluidas todas las comercializadoras de vehículos, además de las ganaderías de Nicaragua y otros países de la región. Migrantes nicaragüenses que carecen de seguro médico recibirán atención médica gratuita durante la séptima edición de una jornada de salud del proyecto SOS Nicaragua Derechos Humanos, que se realizará el próximo 26 de agosto en el Hospital para Indigentes Sagrado Corazón de Jesús en San José, Costa Rica. Los organizadores proporcionarán atención médica integral, que incluye medicina general, odontología y ginecología, así como exámenes de laboratorio, ultrasonidos y pruebas de papá Nicolau, también las medicinas que requieran los pacientes. Esta jornada es patrocinada por el gobierno de Estados Unidos con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos el especial sobre el primer año de secuestro del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, como parte de una venganza del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el obispo que se rehúsa al destierro. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.